Vamos a lo siguiente para buscar una respuesta ante una obra paralizada respecto a una institución educativa y tras el paso de la presidenta Dina Boloarte por la región de Piura, la comunidad del distrito La Unión bloquearon una carretera para poder ser escuchados porque necesitan más obras o al menos que esta pues continúe no porque necesitan por supuesto estas instituciones educativas funcionen ya que estamos a punto de retomar las clases en el año escolar 2024 lamentablemente la presidenta no hizo caso a la demanda y siguió su camino Lamentablemente la policía abusivamente o las madres de familia trató de despejarlo lo que se busca porque es la única forma que las autoridades escuchen que la población, que los padres de familia tomen las calles y hagamos este tipo de actos intentaron bloquear el paso de la presidenta Dina Boloarte en plena carretera para exigir la finalización de su colegio tras más de tres años de espera son los padres de familia, docentes y alumnos del colegio La Unión de Piura quienes de esta manera expresaron su indignación Todos los días van a vivir soportando ese tremendo sol a la cuenta van a vivir en unas olas de cartón que los chicos se van a soportar Acá en el norte peruano nosotros somos azotados por una ola de calor los techos están en mal estado nosotros como padres de familia estamos indignados ya quedan 15 días para el inicio del regreso a clases y nuestro colegio está en pésimas condiciones no contaba con desagüe, no tenía servicios higiénicos en buen estado la cobertura del 100% en mal estado la comunidad precisó que son 18 millones de soles de presupuesto de inversión para esta obra sin embargo la presidenta de la república Dina Boloarte que llegó a Piura para inaugurar otros colegios no se detuvo ante los reclamos de la población fue necesario el resguardo policial para despejar la vía y la seguridad de la presidenta la situación de la institución educativa La Unión que alberga 1.400 alumnos es la misma que se repite en otros colegios de Piura a menos de dos semanas del inicio del año escolar